Bienvenido a La Paz Donde exigen, existen Tres sujetos Tres sujetos, libando licor Pregúntale a este algo, que quiere hablar A diario, ¿qué vienen acá? ¿Qué vienen a hacer? ¿A fumar droga? ¿A fumar droga? ¿No? ¿Tan seguros que no? ¿Y esa colilla que hiciste de tabaco, para qué has sacado tú? Ahorita, sácame el que es lo que tienes todito en tu cuerpo A revisarle, ¿ah? Que se paren a la pared La pared está en el interior de La propiedad de De un vecino No se muestran los naves Todo el medio que lo he hecho Todo el medio que lo he hecho Sobra más, mira Esta es la grifa A ver, a ver, dale un poquito para ustedes Esta es una pipa artesanal Pipa artesanal Ya Se está encontrando en el bolsillo de su casaca Y un envoltorio, al parecer A ver De una sustancia blanquecina, al parecer ¿Qué es eso? Ya Hay que comenzar eso Ya Y una caja de fósforo Una caja de fósforo Que contiene fósforo Ya Ungo más ¿A usted quién le vende esto? ¿Usted consume? ¿Consume o no consume? Es consumidor Fuma ¿Y quién le vende? ¿Quién le vende? ¿Quién le vende? ¿Quién le vende este producto? ¿Ah? ¿Quién le vende? ¿De dónde lo compra? ¿De dónde? ¿Acá al limite o en la calle? ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Encontramos Piel Puente De Avenida de La Paz ¿Su nombre? Su nombre es casadilla Y se viene viniendo a tres sujetos Que supuestamente viven acá A uno de ellos se lo encontró Este Una pipa artesanal Y un envoltorio Que contiene este Al parecer Al parecer Una sustancia blanca Blanca Al parecer Pérez ¿Dame su nombre? Yoni ¿Qué más? ¿Tu apellido? Cotrina Terán Cotrina Terán ¿Eres hijo de Cholojoche? Sí ¿Hijo de Cholojoche? ¿Hijo de Cholojoche? Natural de Cajamarca Yoni Cotrina Terán ¿Y por qué haces esto ahí Cholojera? ¿Ah? ¿Y esto lo dejamos acá? Cocaína Vamos a ver Al otro sujeto se está revisando ¿Está bien fumas o no fumas? ¿Ah? ¿Fumas también? ¿Consumes también? Consumes ¿Consumes? ¿Consumes lo que consume de tu amigo? ¿Consumes? ¿Consumes? Cocaína Cocaína ¿No es cierto? Marihuana Marihuana no es Es cocaína Encontró En su poder Una pipa No consume Una pipa Una pipa Se observa restos de cigarros Acá sobran Acá sobran Fósforos Fósforos Que consumen ahí Una cama Una cama Una frazada Dos frazadas Y a su Arrededor Restos de cigarrillos Restos de cigarrillos Que al parecer Consumidos Que al parecer Los sacan para rellenar La rora Y de acá salen a delinquir A la vía pública Se lo va a llevar A la comisaría Para su Respectiva Identificación ¿Alguno? Ahí pegamento No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.